Todo esto para animar este proceso municipalista internacional que creo que es más necesario que nunca y que desde luego no es perfecto y que los grandes cambios estructurales que hay que impulsar en este momento de crisis global múltiple van a llevar años, incluso décadas, pero el camino se hace andando. Y de hecho en este Fearless Cities me comentaban que ya hay más de mil personas inscritas de más de 50 países, así que la red municipalista se consolida y crece. Barcelona hace años que es la ciudad de toda España con más inversión social. Hemos hecho también para reforzar los servicios públicos que habían sido debilitados. Hemos creado nueva institucionalidad que no existía, un dentista municipal o en el caso de la vivienda, por ejemplo, con Airbnb. El trabajo en red con otras ciudades ha sido fundamental para poder hacer esta especie de sindicalismo informal de ciudades que ha permitido hacerle un pulso a estas grandes plataformas digitales. A pesar de todas esas dificultades, pues estamos pudiendo hacer muchas cosas por las que nos han votado y cosas que no se habían hecho antes, que nos decían que eran imposibles y que hoy empiezan a ser una realidad. Atravesamos un momento de crisis que debemos convertir en un momento de transformación, de transformación radical, porque las viejas estructuras ya no dan más de sí, amenazan la vida entera en el planeta. Así que ahora salimos de esta pandemia y no necesitamos una simple recuperación, necesitamos transformación. Para alcanzar esas ciudades justas, feministas, sostenibles que queremos para nuestros vecinos y vecinas, no lo vamos a poder hacer solas y habrá que hacer grandes transformaciones. Y para ello hace falta imaginación y hace falta mucha innovación. Y creo también que juntas vamos a tener mejores ideas que solas cada una por separadas.